¡Vamos! 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 Quería aprovechar que estamos todos juntos hoy para agradecerle a la militancia, para agradecerle a las fuerzas políticas, a Máximo, a Sergio, a los intendentes, a todas las fuerzas que en la provincia hicieron posible la unidad, hicieron posible esta alegría. Mañana, como dijo Cristina el otro día en Mar del Plata, empieza a gestarse un gobierno diferente, empieza a gestarse un nuevo ciclo político sin neoliberalismo. Se le dijo que no al neoliberalismo. Y de la misma manera, lo que tenemos hoy que hacer, porque la elección pasada nos mandaron a dormir y le dijimos, acá no se duerme nadie. Ahora está empezando a llover, pero decimos, de acá no se mueve nadie. Vamos a festejar que el pueblo votó y que el pueblo votó por un gobierno que va a pensar en el trabajo, en la producción, en la salud, en la educación, en la felicidad del pueblo y en la grandeza de la nación. Muchísimas gracias. Lo dejo con la vicepresidenta electa, Cristina. Hola. Hola, hola. 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 ¡Gracias! Miren, creo que, creo que lo que pasó hoy aquí en la Argentina, lo que pasó, ¿un médico ahí? Un médico, por favor, ahí. Un médico. Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va. Lo que pasó hoy aquí en nuestro país, lo que también ha pasado días atrás en la hermana República de Bolivia, de acá felicitamos a Evo Morales, el nuevo presidente de Bolivia. De nuevo, presidente. Pero, quiero decirles muy breve, quiero que escuchen a Alberto, pero déjenme decirles algo muy breve. Esto que pasó aquí en la Argentina, lo que vemos, lo que vemos que ha sucedido en la hermana República de Chile. Lo que pasó también hace poco tiempo en Ecuador, nos tiene que abrir la cabeza, no solamente a los dirigentes políticos, sino a todos los dirigentes sociales, empresariales, de la inviabilidad de la inviabilidad de modelos políticos y económicos basados en el ajuste permanente. Creo que, creo que el resultado de hoy aquí en la Argentina, y lo que está pasando en la región, es la muestra más clara de la necesidad de democracias en donde la economía también sea democratizada. Por eso, déjenme decir que estoy muy contenta y decirles una vez más que Alberto, presidente, y Axel, gobernador en la provincia de Buenos Aires, significa que los argentinos hemos comprendido que es necesario modelos de inclusión. Yo no quiero robarle más tiempo a Alberto, quiero que hable con ustedes esta noche, porque a partir del 10 de diciembre empieza una nueva etapa para todos los argentinos y para todas las argentinas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas y a todes. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¡Hoy, hoy, hoy! ¿Qué te? ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Recién Cristina recordaba y felicitaba el triunfo electoral de Evo Morales. Hoy, 27 de octubre, cumpleaños Lula, que es un hombre injustamente preso y por quien debemos seguir pidiendo por su libertad. ¡Lula libre! 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 Escuchen en toda Latinoamérica y en el mundo también. Quiero decirles, quiero decirles que hoy, hoy, con el voto de todos ustedes, de todas ustedes, empezamos a dar vuelta a una página tremenda que se empezó a escribir aquel 10 de diciembre del año 2015. Aquel día se instalaron en el gobierno quienes creen que hay un momento en que los ricos ganan tanto que derraman riqueza sobre los pobres y no se dan cuenta que en verdad lo único que hacen es desenriquecer a unos pocos ricos y lastimar a millones de argentinos. Esa página empezó a darse vuelta hoy y esa página se va a olvidar y vamos a empezar a escribir otra historia el 10 de diciembre cuando lleguemos con Cristina al gobierno, cuando Axel sea el gobernador junto a Verónica. Y vamos, como dije antes, vamos a invitar a todos los argentinos a construir ese país. Nosotros no somos el frente de nosotros, somos el frente de todos y en ese todos debemos incluir a toda la Argentina, debemos convocar a todo aquel que quiera alcanzar los mismos horizontes que nosotros queremos alcanzar. No va a ser fácil la tarea, pero lo vamos a hacer entre todos y todas, como hemos hecho cada una de las grandes cosas que hicimos en este tiempo. Siempre recuerdo yo que cuando Néstor le pagó al fondo monetario y nos liberó de las políticas del fondo, no fue Néstor quien le pagó, fue el pueblo argentino quien ayudó a hacerlo. Y es el mismo pueblo argentino que estoy convencido yo nos va a ayudar a Cristina y a mí a ser la Argentina que nos merecemos. Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo, Néstor, la madre que nos murió. Llevamos, tenemos todo un día de elecciones con todo lo que eso supone y ustedes han tenido, no sé a dónde llegan porque se me pierde la vista y sigo viendo argentinos que vinieron hasta aquí, pero ustedes llevan horas aquí. mi gratitud a cada dirigente, a cada militante que llevó nuestro mensaje para convencer a argentinos al trabajo incansable de todos ustedes. Mi gratitud al equipo que trabajó en la campaña, que nos acompañó y que puso todo su esfuerzo. A todos y cada uno de ellos, gracias. Y quiero pedirles, quiero pedirles, quiero pedirles, ya para terminar, hace cuatro años venimos escuchando que dicen, no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos, gracias a todas. Muchas gracias. Bueno.